En vista de los acontecimientos ocurridos ayer en Valencia donde se incendió un edificio entero de viviendas quería aprovechar para hacer un llamamiento a todos aquellos que somos aficionados a los hobbies radio control como puede ser el vuelo de drones. Da igual si los que volamos son como este los más grandes o como este de los más pequeñitos que parecen un juguete porque al final da lo mismo. Todos utilizan baterías de litio que como sabéis tienen un riesgo relativamente alto de incendio en caso de que no se manipulen bien. Esas baterías como digo pueden ser un poco más grandes o un poco más pequeñas como estas de los minis. Da igual hay que tratarlas con cautela. Para ello existen este tipo de cajas que básicamente son un contenedor anti incendios y lo que se encargan es que en caso de que exista algún problema con las baterías bien sea durante su almacenaje en el tiempo o durante el proceso de carga que es el proceso más crítico pues si se incendian pues contener las llamas. Como veis esta que yo tengo aquí tiene capacidad para albergar 222 vatios hora de energía que es lo mismo que las baterías que veis aquí dentro. Yo ahora mismo tengo almacenadas una batería 2S de 5000 mAh, tres baterías 4S de 1500 mAh y dos baterías 3S de 1300 mAh. Además de pues un montón de baterías pequeñas para los minis de una y de dos S, en este caso de 550 mAh. Como veis está bastante bien y merece la pena para curarse en salud. Además tienen unos agujeros aquí en la tapa para ayudar a evacuar los gases que se generan durante la combustión en caso de que haya algún problema y evitar que haya desplagraciones mayores o algún reventón y también tienen pues una gomita aquí arriba para poder meter los cables de carga para poder cargar las baterías estando dentro de la caja de manera segura y evitando cualquier riesgo que como os decía sabéis que el proceso de carga es el proceso en el que más riesgo existe de que se incendien. Así que lo dicho, este tipo de cajas las existen de muchas marcas, no tiene por qué ser esta en particular, esta techo creo que está fuera de stock, pero bueno, es importante tener la cautela que merece al utilizar este tipo de baterías.